Tranquila mami que yo me voy un ratico de rumba y regreso tempranito A mi mulata no le gusta cuando bailo el guaguancó A esa morena no le gusta cuando bailo el guaguancó Ella siempre lo repite y no lo puede aceptar Cuando el mambo va a prenderse no me puedo controlar Y a mi mulata no le gusta que yo baile el guaguancó Y a esa puchunga no le gusta que yo goce el guaguancó ¿Tú sabes qué? No sé que eres celosa, que mira tan nerviosa Yo soy como quiera y bailo a mi manera morena Así que no te pongas brava mi amor ¡Eso! No sé que eres celosa, que mira tan nerviosa Ay mi mulata como se queja cuando la rumba se pone sabrosa Jugando el doble seis y el blanco ¡Pare de abajo sino! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé que eres melosa, mi vida tan nerviosa Ay, yo sé que tú piensas que soy malabaña Cuando estoy bailando con Rosa No sé que eres melosa, mi vida tan nerviosa Con este ritmo que traigo, vamos a aprender la cosa No sé que eres melosa, mi vida tan nerviosa Ay, seguro mamacita que yo no te engaño Cuando en la rumba se pone sabrosa A mi mamita no le gusta que yo baile el guaguancó A esa mulata no le gusta que yo baile el guaguancó Yo sé que eres melosa, mi vida tan nerviosa Y te la pasas mirando televisión mamita Creyendo en la novela Rosa Y así no es